...servibles las mujeres, entonces yo tengo que meter en las cosas, dale, llega el mar... ...de a poco que lo seguía cagando... A vos te cagó a Azote la Rosana, dale, dale... Ayer lo cagó a Azote la Rosana este... Te cagó a la peña, te cagó... ...me estaba cortando este y lo cagó a Azote la Rosana, si se fue, dice... ...te cagó a la peña, te hicieron, te hicieron a... ...te hicieron a... ...te estaba privado a...